La posición de la semana se llama molino de viento y entonces la mujer se echará de espaldas apoyándose en los antebrazos con la cabeza enderezada y las piernas ligeramente dobladas. El hombre se va a arrodillar sobre ella y va a guiar su pene dentro de la vagina. Así ella levanta una y otra pierna en alternancia hasta la altura de los riñones de su pareja. Entre las ventajas es que si ella lo desea puede contraer el perineo comprimiendo así el pene del hombre y permitiendo contactos más íntimos entre el pene y la pared vaginal. El clítoris también estará pues muy disponible y podrá el hombre excitarlo con sus dedos mojados. Entre las recomendaciones también está el que si ella lo desea puede poner un cojín bajo las nalgas para mayor comodidad y elevar así la pelvis mostrando su vagina en el ángulo que facilite a su pareja la penetración. Y entonces de esta manera podrá también haber un contacto frente a frente y el hecho de que el hombre también tenga así como que las manos ocupadonas te puede ayudar a ti para pues a través de tus miradas y de incitarlo de otra manera. También el poder excitarlo y por qué no el hecho de que tú puedas llegar a alcanzar a tocarlo y a disfrutar de su pecho. Esta es la posición de el molino de viento. ¿Qué te parece esta posición? Está linda, está linda. Creo que hablando de las opciones hay que tener opciones, hay que tener esto en nuestro repertorio también para usarlo como alternativa también. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!